¿Cuál es la tarea específica que realiza Oscar aquí? Bueno, y si bien yo no sé mucho que esté en el local, hace unos poquitos días, destaco de lo que he visto, es súper meticuloso, es una persona que se preocupa mucho por su trabajo, por cuidarlo, porque todo está en condiciones y bueno, y destaco también su buen humor, ¿no? Todos los días tiene buena cara, todos los días es positivo y eso nos contagia a todos a seguir adelante. Fernando, tú como compañero de trabajo de Oscar, bueno, ¿cómo vivís el día a día con él en la tarea que realiza? Bueno, Oscar es un excelente compañero, es muy buen compañero, como dijo Roberto, es muy meticuloso, que a veces ese es su mejor punto. Roberto ha sido, la verdad, un excelente compañero, la tarea la cumple muy bien, es excelente. Lo que yo siempre destaco de él es que para mí Oscar es uno más, para mí no hay una diferencia en su forma de ser, para mí es normal, es un excelente compañero. Oscar, bueno, el protagonista de hoy, bueno, contanos, por ejemplo, ¿cómo es tu día acá? ¿A qué hora llegás y cómo comenzás a realizar la tarea? Me voy a tromparo en la mañana, a las 7 salgo en casa, a las 8, y a las 8, y a las 8 tengo otra cosa más. Bueno, y llegás acá, ¿qué es lo primero que haces? Yo voy viendo lo que falta, y ando alegrando lo que falta de la tarea, y voy a tener que alegrar cómo me hice él. ¿Y vas coordinando el trabajo con los demás compañeros para que salga todo bien? Sí, 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 está bien, está bien. Hace muchísimos años que trabajás aquí, el contacto con los clientes, se da alguna charla, ¿cómo se desarrolla? Yo trabajo como me gusta hacer, hago solo y puedo, y tengo cosas más altas, hago cosas diferentes. Me gusta hacer cosas, la cabecera, y hago las aguas, el jugo, y los bidones también, a veces hago solo. Vemos que sos muy detallista, de que todo esté muy ordenado. Sí, claro. Cuando veo, llego, si me falta algo, veo de ahí, cerca, cuando llego y hago todo lo que hago. Llego 13 años que vengo acá. Oscar, y es importante el apoyo que has tenido también de tu familia, ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá me quita y yo también ahí. Y también me acompaño acá, yo también. ¿Y ellos te han acompañado en todo este proceso, bueno, de ingresar al mundo laboral? Sí, claro. Porque yo tengo piscina también, y acá también. Me gusta mucho. De 6 años y tengo 42. Me gusta, a mí me emociono cuando estoy acá. Me gusta mucho. La llamada que no está hablando, pero está el señor nuevo, más lindo, mejor. Se puede contar, me emociono mucho cuando estoy así, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias por compartir un día de tu vida con nosotros y con la gente televidente de Soy Tacuarembó TV. Gracias. Que me dan saludos para la gente de País, estoy con esto también. Y acá también todo el bolsado. Gracias. Gracias.